¡Suscríbete al canal! Estaremos esperando más, más de eso que era bueno Canta como una buena serpiente, barre la vereda y le mira mal Como a todos sus parientes, mal como a su propio espejo Quiero que encuentres donde escondiste lo que esperaba No hablemos más de lo que no podés esperar cambiar Sigues como si no pasa nada Alguien que nunca te callo bien, te gritan Que se vaya a lavar los pies Que no rompa mi armonía Un zurdo que le pega, viene al centro Le da a Bartiz La pelota que lo chapa por un pescado Reposición para Platense Colabini entró entonces Número 14 Carole con Cristian Suárez Luto contra el área, la bajaron de cabeza ¡Gol! ¡Rodriguez! ¡Gol! ¡Gol del Marrón! ¡Gol del Platense! ¡Gol de Caramar! Aprovechó la situación el equipo de Méndez Centro la peinaron, allí andaba el Tucumano Rodríguez Para marcar el primero, 1 a 0 Los de... El gallego Méndez se meten en las finales del reducido Lo que esperaba No hablemos más De lo que no Podés esperar cambiar Soy un pato Soy un pato Soy un pato